Ya, ahí sí, ya se me escucha. Voy a tomar la lista. Ya voy a compartir la pantalla para tomar la lista. Sí, no se le escucha nada. Ya, vamos. Jesús. Sí, 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 sí. Mía. Mía, ya viene que está en el baño. Ok. Andri. Sofía. Ok, Mía. Sofía. Charlotte. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessly. Buenos días. Buenos días, Jessly. Arianna. Presente mis jugadores. Ok, Arianna. Nicolini. Presente mis jugadores. Ok, Heather. Tiago. Presente mis jugadores. Luciana. Susana. 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 Samantha Presénteme Ok, Samantha, Ivana Miren, sí me puso la lista Ya le voy a revisar, Ivana Presénteme Ok Saúl Presénteme Santiago Presénteme Noa Presénteme, Cali Ok, Kezia Presénteme, Cali Ok Dana Luciana Luciana Ya, ya deja más ahí, deja ahí Ya, deja más ahí, deja ahí Sí Jógala mucho Ya, ¿qué es la asistencia? Hasta cuando te haces la prueba Ya, deja ahí, ya Ya está cerrado Ya, entonces aquí ya he tomado la asistencia Sí Es Cali Sígame, Mía Hasta cuando te haces la prueba Eh, este, si no la ha hecho, la puede hacer en este momento Ya, entonces ya mismo ha de venir su mamá y ahí hace Y se me puso asistencia Permiso para ir a toda el agua No, ya no hay permiso, Saúl Ya he dado permiso Ah, el volumen En el, este Sí, ya me puso asistencia Sí, este, Dana Sí Ya, entonces vamos a continuar, chicos Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco son los dedos en línea Añadero, papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? y 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 muy bien y ahí vimos la familia dedo no lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la familia no hace una vez una pareja de hermanos un niño y una niña llamados jorge y gema y 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 porque aunque todas las familias parten de diferentes vidas y caminos hay un mismo destino y es el cuidar educar proteger y disfrutar con los hijos hermanos abuelos tíos primos amigos padres sean de la condición que sean porque todos formamos una gran familia bueno buenos amigos espero que se haya gustado muy bien y ahí vimos los hijos de familia no que había una niñita que tenía dos papás y pon el video de Hans y y ya más tarde le pongo mi amor y había ahí la familia no que estaba muy feliz la niña de tener los dos papás no entonces vamos a compartir la pantalla con la diapositiva para que ustedes puedan realizar después la actividad no entonces tenemos ahí tipos de uy no se le escucha ya entonces vamos a compartir la pantalla y tenemos ahí la familia y tenemos los tipos de familia entonces tenemos ahí muchos tipos de familia tenemos la familia monoparental tenemos la familia nuclear o elemental de la madre soltera y tenemos también la que es de grupo no la que hay están los abuelitos las abuelitas ya entonces tenemos aquí la nuclear o la parental ya entonces tenemos aquí la nuclear o la parental se compone especialmente del papá de la mamá y los hijos entonces cuando se compone una familia de papá mamá y de los hijos es una nuclear o parental cuando la familia se compone por ejemplo de todos los vínculos de sangre por ejemplo el abuelito la abuelita el tío la tía los primos entonces es una familia extensa o con sanguínea por eso dice con sanguínea porque también está incluyendo a los abuelitos a los primos a los tíos no entonces ahí tenemos una familia extensa ahora ahora que tenemos aquí la familia monoparental es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos por ejemplo la monoparental solamente la mamita y los hijos nada más o solamente el papá y los hijos no entonces ahí solamente consta un solo papá no se puede ser por diversas desde diversos orígenes porque ya están separado o porque también el fallecimiento de cada uno de ellos no entonces solamente consta el papito porque la mamita pues falleció o al revés no el papito la mamita y el papito falleció entonces ahí esa familia se llama monoparental y la madre soltera y la madre soltera donde solamente la crianza la asume sea la mamá o sea el papá no de madre soltera nunca se ha casado y entonces y está en distancia también tenemos la de padre separado padre que se encuentra divorciado y no pueden vivir juntos pues y entonces ahí donde la niñita tenía una casa de la mamita y la casa del papito no y la familia adoptiva donde la familia el papá la señora aquí como en este caso la señora y el señor ya no pueden tener hijitos y adoptan no alguna vez en adoptan de otro país o también del mismo país entonces ahí tenemos la familia adoptiva que vamos a hacer en estos momentos de acuerdo al resumen de acuerdo a lo que yo he explicado ya tenemos ahí la actividad que vamos a realizar entonces dice unir con líneas según corresponda la familia nuclear la familia extensa la familia ensamblada o la familia monoparental luego que van a hacer van a colorear esta bonita familia donde está el papá la mamá y los abuelitos y los niños y luego usted va a dibujar la suya su familia aquí abajo después de la línea ahí usted va a dibujar a su familia cómo está constituida su familia no a ver chicos entonces vamos a trabajar con esa hojita déjeme amenorarla ya y ahí la tenemos entonces ustedes en la parte de aquí abajo van a dibujar a su familia y acá solamente lo que van a hacer es unirla no de acuerdo a lo lo que hemos visto en la diapositiva y en el vídeo a ver los quiero ver trabajando vamos uniendo vamos uniendo y también dibujando nuestra familia empuje en la parte de aquí abajo acá dígame Ivana en la parte de aquí abajo en la parte de aquí abajo es la hojita de comir ya miren la diapositiva por eso les digo que la diapositiva es muy importante porque a parte de eso de ahí nosotros vamos a hacer la actividad, entonces nosotros tenemos aquí varias clases de familia, entonces tenemos la nuclear o la parental que está constituida ¿por cuál? por el papito la mamita y los niños los hijos, entonces esa es una nuclear o parental la mamita, el papito y los niños la extensa o también se llama consanguínea, en cambio es la familia que tiene más o sea, está constituida por el papá la mamá y los hijos, pero también aparte de eso, también está constituida por los abuelitos los primos, los sobrinos entonces todos ellos viven en una casa, entonces están los primos, los sobrinos entonces esa es una familia extensa la familia monoparental es aquella familia que solamente lo constituye uno de los padres entonces por ejemplo, la mamita y dos de sus hijos o uno de sus hijos entonces la mamita y uno de sus hijos o viceversa también el papito y uno de sus hijos ¿por qué pasó? ¿por qué no está ahí el papito o la mamita? porque falleció entonces si ha fallecido entonces solamente la mamita o el papito se hace cargo de esa familia entonces ahí tenemos la familia monoparental luego también tenemos la de madre soltera ya, donde no se ha casado y ella cubre la responsabilidad entonces de madre soltera la crianza de sus hijos ¿no? ella asume la crianza de sus hijos la de padres separados que se separan y por eso en el video se acuerda que estaba la niñita que decía que tenía dos casas una de la mamita y otra del papito entonces esa es de padres separados entonces la niña iba a sus dos casas y se sentía muy feliz ¿no? se sentía muy feliz porque ellos les daban mucho amor y la de la familia homoparental que es aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se convierte en progenitores ¿no? entonces eso también es la familia homoparental entonces a base de esto que hemos visto entonces ustedes van a realizar la actividad que tenemos aquí ¿no? entonces aquí tenemos la actividad la familia nuclear la familia extensa la familia ensamblada la familia monoparental ¿no? la que era del papito la mamita y luego en la parte de aquí abajo dice colorea esta bonita familia tiene que colorear esta familia ¿ya? y después usted va a dibujar la suya quienes viven en su casa ¿no? entonces aquí usted va a dibujar su familia y también la va a colorear y ahí está este Tiago ¿ya ahora sí? este Tiago disculpe Saúl ¿ahora sí Saúl? sí ok entonces estamos trabajando con los tipos de familia que eso también ya lo vimos en lo que es el primer parcial ¿no? ya voy a ver las familias a ver unos bonitos dibujitos donde va a dibujar al papito a la mamita a sus hermanitos muy bien entonces vamos a dibujar ahí horas increased la musica ¿no? la musica ¿no? sí bien ¿no? 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 ya va lo va la musica ¿no? ¿no? Gracias. 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 Ya en la parte de aquí arriba, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿La familia nuclear, la familia extensa, la familia establada o la monoparental? A ver, ¿cuál sería este...? Ese que digo, no. No, no. ¿Se acuerda a lo que nosotros vimos? Usted tiene que decirme y de ahí yo le digo que está bien. Muy bien, Tiago. Carito feliz, ya terminó. Muy bien. La familia parental. ¿Cuál? Mi, ya terminé. Mi, ya terminé. Tiago, ¿tiene mal creo o no se me escucha? Le dije carita feliz, Tiago. Tiago, yo le dije carita feliz. Sí, yo le mostré la carita feliz, le dije carita feliz, Tiago. A ver, Noa, ¿qué me dice? La familia parental. ¿La familia...? Parental. Parental. La de abajo. Está muy bien, familia. La de abajo. Está muy bien, familia. Veo que usted sí sabe. Ja, 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 ja. Ya, entonces realice la actividad. Ya, a ver, ¿qué hago? Ya vio, ya hizo su... su actividad. Su actividad. Muy bien. A ver, enseñe, a ver, enseñe, enseñe. ¡Ay, qué lindo! Ahí está dibujado. A ver, dígame, ¿a quién dibujó? A mi mamá, a mi papá cayó a mi hermano. Muy bien, muy bien. Ahí está dibujado al papito. Ni, ni. Dígame. Ni, yo voy a tener un hermanito. A su mascota, a su mascota. A su mascota, a su mascota. ¡A mí puede dibujar a las leyes para mí! A mi... A su mascota, a su mascota, a mí. ¡A mi mascota, a mí! Que le coloque la hoja de nuevo. Sí, pero ¿puede dibujar a mi mascota? Puede dibujar a su mascota, sí. No hay ningún problema. Puede dibujar porque la mascota también... No, es para mí. La familia. Vamos a mascotas. Sí, puede dibujar a la mascota. No hay ningún problema. Ni. Dígame, Noa. Yo creo que voy a tener un hermanito, porque mi mamí se parece embarazada. ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Creo. Dígame. Creo que voy a tener un hermanito. ¡Ah, ya! Muy bien, ya Ivana terminó. Ivana. ¿Ya terminó? A ver, enseña Ivana su... ¡Ahí está! ¡Muy bien! Ha dibujado a la familia. ¡Qué lindo! A ver Ivana, ¿quién dibujó? Mamá y papá y yo. ¡Ah, ya! Dibujó al papito, a la mamita y a ella. ¡Muy bien! Ahí está tu carita feliz. ¡Carita feliz! ¡Muy! Yo tengo tres hermanas. ¡Ah, muy bien este nombre! Se llama Dana, Nicole y Mía. ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí terminó este Santiago! ¡Ahí está Santiago! ¡Ahí está Santiago! A ver, vamos a ver el dibujito de Santiago. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Abre fuerte. ¡Fernanda. ¡Ah! Eh! ¡Mami! Muy bien Ahí está la familia De Santiago Muy bien, carita feliz Santiago Mira, terminé Ahí está Mía Vamos a ver el dibujo de Mía A ver, ahí está Y la familia ¿Dónde está la familia suya? No la ha dibujado todavía Así que todavía no ha terminado En la parte de abajo Tenía que dibujar su familia Mis, así es Unir a donde están las primeras Sí, tienen que unir en la primera Sí Así Ah, ya Gracias Y acá Mi familia Sí Tiene que colorear ¿Cuál es la familia? A ver, de una vez que A ver, diga La familia Es mi mamá Yo y mi papá Muy bien Ahí está Qué lindo Carita feliz Muy bien A ver, ahí ya terminó Este, Arianna A ver, vamos a ver Arianna Muy bien A ver, Arianna Pero ve unos pajaritos Y la familia ¿Dónde está la familia? Ha dibujado la mascota Pero, ¿y la familia? Tiene que dibujar No, soy yo No son unos pajaritos Son unos loritos Ah, ya O sea que usted ha dibujado Porque tenemos loritos Tiene que dibujar Tiene que dibujar ¡Ni! Ya, mi amor ¡Ni! No es a mi mamá Que Leila y a Fanny Leila es una gatita Y Fanny es una gatita Leila es una gatita Y Fanny es una perrita A mí Muy bien Ahí está Muy bien Carita feliz Jesús Ahí está La mamita Pinta 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 A ver 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 Saúl Dígame Mis Mire ¿Ya terminó Saúl? Sí Pero mire La cara De mi papá Y mi mamá Están en un globito Ah ya Y mi mascotito Un perrito Ya Muy bien Carita feliz Saúl Tiene que colorear ¿Ah? Ya mis A ver Ahí está Luciana A ver Vamos a Ver El dibujo De Luciana A ver Luciana Qué lindo A ver Vamos ¿A quién dibujó Luciana? A mi mamá A mi papá Yo Yo Y a mi hermanito Muy bien Carita feliz Ahí está El dibujito De Luciana Y escribía Algo al lado Mire A ver Este no ve Espérate Espérate Ahí 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 Qué lindo Ahí escribió Papá Mamá Y Luciana Muy bien Carita feliz Muy bien Qué lindo A ver Samantha También ya Terminó A ver Espérame un segundito Para Ponerla aquí Ya Ahí está A ver Samantha Enseñe Eso Qué lindo Muy bien Ahí dibujó A su familia A ver Diga A quién dibujó A mi mamá A mi hermana A mi abuelita A mi hermano A mi papá Y yo Muy bien Ahí está Su carita feliz Muy bien Mi amor Ha dibujado Su familia A ver Por acá También Otro Terminó Sofía A ver Sofía Ya terminó A ver Sofía Ahí está A ver Vamos A ver A quién Dibujó Sofía Dibujo A mi mamá A mi papá A mi hermano A mi hermana Y a mí Muy bien Carita feliz Muy bien Sofía Ahí está La familia De Sofía Muy bien Carita feliz Ya Ahí está Saúl Ya Pintó Muy bien Ahí está Carita feliz Saúl A ver Noa Ya terminó Noa A ver Noa Diga ¿A quién Dibujó? A mi mamá A mi papá A mí A mi hermana A mi otra hermana A mi otra hermana Y a mi Mascotita Un gatito Muy bien Muy bien Cachisco se llama Ah ya Muy bien Carita feliz Para que me juegue la casa Era el gato De mi hermana Ah ya Y mi mamá No lo quería Mi mamá No lo quería No le daba De comer Oye Es verdad Ay Qué pena Muy bien Ahora sí Ya Mía Terminó Ya Ahí está La familia Muy bien Carita feliz Mía Ahí está Ya dibujó A la familia Día a ver, dígame, ahí está, muy bien, a ver, muestre, hace un poquito, hace un poquito mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, muy bien, ahí está, la familia de Charlotte, carita feliz, Carlos, muy bien, ya terminó, mi amor, voy al baño, sí, mi amor, voy a ir al baño, mi amor, voy a ir al baño, sí, mi amor, voy a ir al baño, sí, mi amor, voy a ir al baño, sí, ya he pintado mi mamita, Fanny no la pinta porque Fanny es blanco, gracias que no la pinté, bueno, está bien, no hay ningún problema, está bien porque es blanco, ok, Jesús, es Fanny lo que está blanco,